Hola, ¿cómo están todas y todos? Buenos días, aquí estamos de nuevo, para ponerle bueno, para ponerle ganas. Última semana de febrero, parece que sí, como se nos pasa el raro. Ya chiquillas y chiquillos, bienvenidos, les doy la bienvenida al taller de baile entretenido del programa Augusto Mayor en Movimiento, Instituto Nacional de Deporte, MinTEP Metropolitano. Mi nombre es Paola Berrido, soy su profe, vamos a seguir bailando y poniéndole ganas todo el rato, ¿sí? Para hoy día, ¿qué necesitamos? Necesitamos toallitas, siempre a mano, una botellita con agua, hidratarse siempre antes, durante y después de la clase. Y por sobre todo, ¿qué? Ganas, ganas de pasarlo bien, ganas de hacer actividad física, ganas de moverse, ¿sí? Porque el movimiento, recuerda, el movimiento es vida. ¿Qué trabajamos hoy día? Hoy día hacemos baile entretenido, la primera parte como siempre, y enseguida lo vamos a la parte de fuerza muscular, donde vamos a trabajar con mancuernas. Así que tienes que tener por ahí a mano tu par de mancuernas. Si es que no tienes mancuernas o pesitas, recuerda, puedes reemplazarlo por bolsitas de un kilo de arena, o un kilo de, no sé, azúcar, o un kilo de sal, lo que sea, que te quede cómodo para trabajar con la mancuernas, ¿sí? ¿Estamos listos para comenzar? Acuérdate, muy importante, un pedito para arriba me gusta, decirme de qué taller estás mirando, decirme de qué comuna, recuerda que esta clase principalmente va enfocada a las chiquillas y chiquillos de San Ramón, pero no por eso el resto de las amigas se puede conectar, ¿sí? ¿Estamos ready entonces por este alentamiento? ¿Cómo vamos entonces? Prepárenselo. Muy bien. Sí, 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 sí. No, 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 por eso no, no queda la otra, no queda la anterior. Ahí sí que le vamos a poner con todo Me van avisando si se escucha Bien Entonces, buenos días A ponerle el calentamiento ahí en el lugar ¿Sí? Un poquito, tomamos aire Y comenzamos moviendo el profil Muy bien Voy al día y al día y al día A un lado y al otro Muy bien Arriba Eso es Abajo Abajo Abre Afuera Dale Muy bien Vamos Adentro Y vamos a girar Caloneamos Muy bien Soltamos adelante Tres Voy atrás Voy atrás Están rodeando Lo que necesitan En el lado Vamos arriba y afuera Patea Vamos atrás Patea Eleva A un lado y al otro Vamos dentro Vamos Vamos Muy bien Me quedo Giro 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 A un lado cadera Al otro lado con palo con brazo Y sacude Por arriba Y volamos Me quedo, mira Contrae glúteos Fleta y extiende cadera Muy bien Toma aire Y bota Súper Me va contando Cómo va la cosa Vamos a tirar el compo aquí Para que podamos Poder verme ¿Sí? ¿Quién dice que llegó por ahí? Ah, muy bien Compañera Buena semana Que nos vaya bien ¿Sí? Vamos Eso Me quedo, mira Con la ladera Vamos Muy bien Atrás Eso Muy bien Vamos de esa, mira Muy bien Ahí Otra vez Uno Uno y avanza Dos Uno Uno y avanza Dos Eso Venga Venga Vamos Suelta Ahora Tres Vamos Hola Buenos días La rumbo para el espejo Me quedo Bien Vamos A ver Cierra Venga 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 ¡Uno, uno, y dos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a cruzar para la viciera. Super, y ahora esa gureta. Venga. Muy bien, chiquillas y chiquillos. ¿Cómo van? Acuérdate de tomar agüita. Le damos la bienvenida a las que se conectaron en el camino cuando ya empezamos. Les recuerdo que hoy día la clase es fuerza muscular. Trabajamos con mancuernas, así que tengan sus pesos por ahí cerquita. ¿Sí? Y seguimos. Me van contando cómo se ve, cómo se escucha. Si es que todavía no nos cortan, si todavía estamos al aire. Eso, dale. Vamos. Dale. Otro, mira. Muy bien. Tres. Dale. Atrás. Eleva los brazos, empuja arriba. Muy bien. Me quedo, mira, marco por cuatro. Marco al otro lado. Cuatro. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Oye, cabrón. Eso. Cuando vea la gente, me vea la mano. Más. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡No man ni mucho Dé! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuerta a un lado y a dos! Muy bien, chiquillas y chiquillos. ¿Cómo vamos? Seguimos poniéndole buenos, ¿sí? ¿Veo por ahí a la Julia Palma, o no? ¿Puede ser? Mira. Gracias. si no, 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 no ojalá que no quiero jamás puedo se muestran brilla le quedo risco ¡Listo! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, voy adelante y vuelvo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, se me deje! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, suelta! ¡Venga! ¡Listo! Baje a violar, baje a sufrir, empieza a soñar a venir Siempre baila y goza, que la vida es una sola Ocho, vamos ¡Eso! ¡Dale! ¡Me quedo! ¡Muy bien! ¡Súper! Ya vemos, nos queda algún tema más por ahí, ¿quién más está ahí? Vamos a leer los mensajes ¡Buena Isa! ¡Saludos compañera! ¡Buena semana! ¡Salvos que saludos! ¿Quién más llegó por ahí? ¿Sí? ¡Ya! Vamos a acomodarnos entonces, chiquillas y chiquillos Agüita primero, van a buscar sus mancuernas Un hilito de azúcar o de lentejas o de arroz Así que no tiene mancuernas Y le ponemos con todo el power, ¿eh? ¿Vamos? ¡Oh oh! Creo que me habían bloqueado, no sé si se paró la transmisión ahí Pero bueno, vamos a poner más despacio la música Para los señores Facebook, no se enojen ¿Ya? Vamos entonces a la parte 2 ¿Vamos, cuernas? Cuéntenme si se ve o no Si es que para no la transmisión o no Sino para abrir un video nuevo ¿Sí? ¿Vale? Y así es, chiquillos Se supone que se está transmitiendo Porque dice en vivo, no sé si creo 30 segundos por ejercicio, ¿sí? Vamos acá, mira Mantenemos las mancuernas Y vamos a golpear adelante ¿Vale? Voy a pisar atrás cada vez que golpeo Usted le pone el ritmo, ¿sí? Vamos a medir 3, 2, 1 Ahora, vamos, pega Cada uno va a su ritmo, ¿sí? Vamos Muy bien Eso, desde el pecho hacia adelante Muy bien Muy bien Dale Súper Vamos Queda poquito 3, 2 1 Me quedo Tome aire Bote ¿Vale? ¿Mandaron algún mensaje o no? Ah, perfecto Se está transmitiendo Gracias, Cristina Entonces, seguimos nomás Dale Desde aquí entonces, mira Al cielo Voy y vengo ¿Vale? Y hago Vamos Vamos Arriba Dale Vamos 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 Muy bien Vamos Muy bien Llego 3, 2, 1 1 Descanzo Toma aire A ver, ¿qué dice aquí? Dice Este video Que tenemos Pausa publicitaria Por favor Sí Yo no estoy haciendo negocio Yo estoy haciendo clase Entiendan Ya Vamos entonces Juntamos Los dos ejercicios En cuatro tiempos ¿Vale? En 3, 2, 1 Ahora 1 2 3 4 Arriba 2 3 4 Venga Arriba Venga Arriba Empuja Abajo Pega Arriba Empuja Arriba Pega Arriba Pega Arriba Y la última 1 2 3 4 Arriba 1 2 3 Me quedo ahí Toma aire Bota Tomamos agüita un poquito Y seguimos ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Voy a sacar eso de ahí No sé lo que hacer Bueno Seguimos entonces Ya mirá Voy ahora Desde aquí Y mirá Abro 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 ¿Vale? Vale 2 Vamos Muy bien Eso Vamos Lo que pasa chicas y chicos Que a mí en pantalla Desde donde yo estoy transmitiendo Me mandan muchos mensajes Desde Facebook Diciéndome que Lo que es la gente que veo De que No sé Algo de Bocas publicitarias Que estoy haciendo dinero En esto Etcétera Así que si se corta Es por eso No estoy yo Que la abandonarla Yo sigo aquí Haciendo mi clase Tranquilita Porque mi idea es Que llegue a la mayor cantidad posible Y no dejen de moverse Sigue haciendo actividad física ¿Vale? Me quedo Toma aire Bota Voy ahora Mira Arriba y abajo ¿Vale? Y voy a aprovechar De hacer una pequeña sentadilla Ya Me voy a sacar Un script Una foto Para ver Qué está pasando aquí Ya Seguimos entonces Mientras se pueda Voy acá Vamos Sal Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Suavecito Super Tres Dos Uno Quiero ¿Vale? Toma aire Bien Y entonces Vamos a juntar Abro por cuatro Y Bajo por cuatro ¿Sí? Abro Abro Uno Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Tres Cuatro Abre Abre Dos Tres Cuatro Voy uno Dos Tres Cuatro Abro Uno Dos Tres Cuatro Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y última Uno Dos Tres Cuatro Me quiero Toma aire Super Ya Vamos a ir con la última serie ¿Sí? Terminemos Vamos Uno Dos Al otro lado Uno Dos Vamos Uno Dos Dale Uno Dos Venga Vamos Uno Dos Vale Uno Dos Uno Dos Vamos Uno Dos Y la última Uno Y dos Vamos Aire Súper ¿Sí? Ya Y el último ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer remando Y vamos atrás Ahí ¿Vale? ¿Vale? Estamos listas Puedo acompañar con El talón Adelante ¿Sí? Estamos listos Tres Dos Uno Ahora Vamos Dale Súper Sigue 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 Me quedó Toma aire Bota Ya Y la última Serie La juntamos ¿Bien? ¿Cómo era? Eran dos y dos Uno Dos Al otro lado Tres Cuatro ¿Vale? Y la otra Era remando Por cuatro Tres Dos Uno Ahora Uno Dos Tres Cuatro Tiramos Uno Dos Tres Cuatro Abajo Dos Tres Cuatro Tira Uno Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Uno Dos Tira Uno Dos Tres Cuatro Dale Uno Dos Tres Cuatro Tira Uno Dos Tres Tiro Uno Dos Tres Cuatro Me quedo Tomo aire Voto Ya No lo vencerán señores Ya Prepáremonos entonces Para cerrar Y para cerrar en buena Al que alcancemos a hacer El estiramiento Antes de que Estos señores De De esas maquinarias Feltos Nos bloqueen ¿Sí? Vamos Toma aire Toma aire Bota Entrelaza los dedos Estira Vi por ahí que mi Mi amigo David Está ahora ahí Mirando Saludos compañero Que se recupere pronto Salga de esa química Rapidito Y que salga Nuevo En su rodilla Bloquea Al otro lado Muy bien Toma aire Bota Vamos a bajar Baja Lo más abajo Lo más abajo que puedas Ahí te quedas Abajo Mira hacia adelante Vuelve Toma aire Bota Un segundo Un segundo Seguimos Voy ahora hacia el lado Mira baja Mira Vuelve Seguimos 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 Vuelve Vuelve Tome aire Tome aire Muy bien Voy a bajar Me siento acá Mira hacia atrás Al otro lado Arriba Vamos a bajar Bota Vamos a estirar atrás Cuadriche Fírmate Ahí Tómate de algo Si necesitas Suelta Tome aire Vamos a la otra pierna Suelta Toma aire Otro Mira arriba Mira abajo Mira abajo Escucha 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 Vamos a la otra pierna Vamos a la otra pierna Vamos a la otra pierna Muy bien Muy bien Chiquillas y chiquillos Y a las cuatro Y a las cuatro de la tarde La última del día Nos estamos viendo Cuídense por favor Sigamos cuidándonos Manteniendo las medidas De seguridad La COVID Lavado de manos Distancia Cuidado Sobre todo Que tengan buena semana ¿Vale? Ánimo para todos y todas En especial ya saben Para mi amiga Pati Fuerza amiga Dale con todo Nos vemos Nos vemos